El primer festival nacional de la piqueria vallenata que estaba programado para realizarse este fin de semana en la cancha del barrio El Cincuentenario quedó aplazado para el próximo 5 y 6 de octubre en el mismo lugar. Este aplazamiento del evento se debe a la ley seca decretada por el gobierno nacional, ya que el domingo 30 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones internas de los partidos políticos nacionales. Es importante destacar que en este primer festival nacional de la piqueria vallenata se homenajeará a Emiliano Zuleta y a Lorenzo Morales, precursores de la piqueria en Colombia. Asimismo, se dictarán talleres por reconocidos personajes en el ámbito vallenato, especialmente en la piqueria, quienes entregarán a los asistentes lo mejor de sus conocimientos. Así que todos seguimos igual de programados, solo es cuestión de correr una semana nuestro plan y disfrutar del festival nacional de la piqueria el próximo fin de semana, el 5 y el 6 de octubre.